media pulgada de separación entre tolva y abanico del lado izquierdo del operador y del lado derecho del lado de puertas no tiene nada de juego no entran los dedos hay un rozamiento en la banda del cigüeñal el compresor aparentemente está topando en un tubo en la parte de arriba los soportes de motor igual están corridos hacia un lado del alcalde del alcalde del alcalde